La democracia cristiana de los Ríos oficializó su apoyo político a la candidatura senatorial que encabeza el actual diputado socialista Alfonso de Urresti. El hecho se concretó en la sede de la Falange en Valdivia. Allí estuvieron presentes dirigentes regionales y comunales de la DC y del Partido Socialista, además de los candidatos a diputados de los distritos 53 y 54 por la democracia cristiana, Iván Flores y Patricio Ulloa, respectivamente. Yo quiero decir con mucha satisfacción que unánimemente este acuerdo fue tomado y que a partir de hoy todos los demócratas cristianos militantes tienen la obligación de trabajar y de luchar para que Alfonso de Urresti sea nuestro senador en la región. No me cabe duda que vamos a ganar. No me cabe duda que si trabajamos vamos a tener doblajes y podemos trabajar sentidamente en doblajes en nuestro distrito 53 y 54. Y por qué no decirlo, también podemos trabajar en tener una amplia mayoría para avanzar hacia el doblaje en materia senatorial. Hoy día la democracia cristiana tiene un candidato a senador, Alfonso de Urresti Longton, actual diputado, y nuestro candidato a senador. Y quiero decir que así como en nuestro caso, en nuestra campaña de diputado y sumado los candidatos producto también de acuerdos políticos importantes y serios, como es el caso del Partido por la Democracia, así como ha sido el acuerdo político que han tenido los comunales del Partido Radical que también se han sumado a nuestra candidatura y de la cual estamos dando garantías hoy día que están los candidatos a consejeros regionales del Consejo de la Democracia Cristiana, pero además sumados también los candidatos de los otros partidos y los independientes que nos acompañan, hoy día podemos celebrar como un gran equipo político, como el gran equipo político de la nueva mayoría, que tenemos un gran candidato a senador, que no solamente va a ser senador, sino que va a ser una importante mayoría a nivel nacional con el apoyo de todos los partidos, y especialmente hoy día con la democracia sumada en pleno a su campaña. En materia de apoyos, el presidente regional de la Democracia Cristiana, Gonzalo Espinosa, ratificó el acuerdo que la falange tomó hace algunas semanas de respaldar a Alfonso de Urresti. Alfonso de Urresti agradeció las palabras de los miembros de la DC y recordó que en esa misma sede estuvo apoyando a Carlos Antman, de la Democracia Cristiana, como candidato a alcalde. Esto habla bien de la nueva mayoría, aquí tiene que haber acuerdos políticos, respaldos institucionales en materia de construir lo que hoy significa la nueva mayoría.